¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos transmitiendo desde el Cloud Gate una de las estructuras más fantásticas de Chicago y de la era moderna atrás lo podemos ver, está en el Millennium Park aquí en el downtown de Chicago y como podemos ver esta es una estructura de más o menos 10 metros de altura es un poco grande la verdad y 20 metros de largo esta fue una estructura construida en el 2004-2006 por un hindú británico, Anish Kapoor el cual propuso esto, lo diseñó por computador y lo llevó a cabo en dos años de construcción esta es una estructura que costó 23 millones de dólares inicialmente había sido pronosticado para 6 millones de dólares pero finalmente fue construido por 23 millones de dólares son 168 piezas unidas de acero inoxidable la verdad fueron bien pulidas de manera que se vea como una sola estructura es un lugar súper genial aquí en el Millennium Park en Chicago, Illinois hay frío, estamos el día de hoy a 9 grados centígrados una buena chaqueta es buena para tener en este lugar una de las cosas más peculiares del Cloud Gate es de que en cualquiera de los lados uno puede apreciar lo que es un reflejo de la ciudad de Chicago eso es algo súper genial, súper cool, súper inusual y es catalogada una de las esculturas modernas como les repetí fue construida en el 2004-2006 súper genial de día, de tarde o de noche el Cloud Gate ofrece un lugar fantástico como para poder turistear, disfrutar, tomarse unas buenas fotos y no me queda más que decirles que los invito a que vengan ¡Woo!